José Soria, propietario de Sine Drums, nos habla sobre la importancia de hacer practicar a los niños algún instrumento musical. Hoy en día la importancia de ejecutar un instrumento es bastante amplia, sirve además del desarrollo psicológico, intelectual del niño. Cuanto más temprano inicia con el estudio del instrumento va desarrollando mucho más lo que es la parte motriz e intelectual del estudiante. Para mí sería importantísimo que el niño cuanto más temprano comience mejor. Las puertas abiertas para todos nuestros amigos, todos los que ven este prestigioso programa están abiertas aquí para que se acerquen y conozcan. Vamos cada día sumando, vamos cada día mejorando. ¡Gracias!